¡Suscríbete al canal! 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 no se que hubiera sido divertido otra vez cometer Kano no se rebuen Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. Lo mato. Sacada la torre. Un par de bichitos más. 4 mechito más bueno ahora si ya estamos aguantando un poquito más ya no, ya no, ya sal te matan y se me tocó allá bueno, si ok, ya no se va a volver a la torre allá no sé si llegue a ver, ¿cuánto vas a hacer? 70 más 70 más ok, entonces vamos a ver si vamos a inserir a CDT allá y nos vamos ok ok se moré se moré se moré bueno, ahí mira la mierda que a mí está la vez en su computadora Windows Minions Windows Min o S Windows Min o S Windows Min o S ya pega la cae y casi se moré todo el té ya no tiene ya no tiene ulti bueno, tomó una torre perfecta pues aquí vamos a ver en cuanto a la torre ya no bueno, no ya 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 no Cierto. Está por ahí ocupado el señor Kunga, el enemigo, así que nosotros vamos a poner el Kip, ZZP, para tomar esta torre. Voy a ayudar a empujar, mientras defendemos mid. Y defendemos bot. Se aprovecha mi ZZP, el señor Kiplet, que sería... Formidable. Oh, bien. Mi ZZZP ha tumbado, vamos a tratar de ayudarle al Kiplet. Ok. Buena. Ahí, entonces vamos. Buah. 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 una vez que cogemos eso, que tengo red y blue oh bueno, perfecto tenemos para ganar ya vamos mis gines, vamos con todo vamos con esto no me alcanza, así que, bueno, no importa ya vamos con todo voy atrás de este niño gordo para poder empujar así que, pueden dar looks, así que, hay que tener cuidado con el negro ahora hay que tener cuidado con el negro ahora hay que tener cuidado con el negro ya que muy buena ok GG le sale la luz ok, vámonos tenemos que ir, no más tenemos que ir, no más vendemos esto voy a ver Kota que tenía para esto, pero no pasa nada con esto y no vamos a ver tengo varón todavía, aquí podemos tomar la partida ya porque si ya salían todos, tenían que irse nomás pero bueno, no importa yo todavía tengo varón, así que Aragón, sí, puede ser sí, sí, podemos hacer Aragón que nos sirve para hacer objetivos tiene que ir a la guerra ahora está muy bien por la luz la otra por acá ah, no, es el turno del game a la que nosotros y me llevo más vida mayor éxito, más empezador pero más vida espereen y esperen no va a Thus si fue el 19, fue todavía el 19 fights, todavía selecciono por acá ok, un bolsillo, déjame ponerle un bolsillo por su caso voy a que ir por allá que la vida es el riesgo es un poco de la gente se trabaja en la visa de las escuelas el riesgo de esta situación Ok, tengo que ir nomás. lo tengo josh 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 lo mato paga mucho el bicho este, tiene bastante velocidad de ataque tenemos que hacer ese varoncio así para ganar ya y... buah voy a equipar el varon voy para allá, voy para allá, vamos para varon perfecto, casi se me dio el bichito tienen que explotar esto para que no tengan visión oh se murió, se murió el salux oh, lo que pega se cae bueno oh, full mid, full mid, ganamos ganamos, 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 ganamos ganamos tirado se va a ser fe Gracias por ver el video 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 No, ya no es un video No, ya no es un video Ya no es un video No, 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 ya no es un video